Señor Roberto Avilia, el señor... Estamos abriendo una cantidad de 32 cursos para no sólo aquellos que quieran cursar, sino aquellos que quieran certificar conocimientos. Es decir, si han aprendido albañilería, si han aprendido carpintería, por oficios y porque alguien le haya explicado a través de la generación a generación o de boca en boca, puedan certificarlo a través de la universidad. El gobierno de la provincia de Córdoba, en conjunto con la Universidad Nacional Tecnológica, la Facultad Regional Córdoba y la Fundación Universitaria de Oficios realizó el lanzamiento de cursos para aproximadamente 300 personas. Áreas metalmecánicas, áreas de ingeniería, áreas de informática, áreas de diseño de imagen. Y en el caso de la Fundación de Oficios vamos a comenzar ya mismo, ya se están inscribiendo los chicos en lo que es maquillaje integral y lo que es instalación de sanitarios domiciliarios. Es totalmente abierto, ellos tienen que cumplir con las certificaciones que cada una de las entidades les exige y también las obligaciones de exámenes que le exige la agencia para darle el certificado. Pero es abierto y es a demanda, o sea, no entran por sorteo, no hay ningún tipo de selección. Son alrededor de 30 cursos cuya duración no superan los cuatro meses y comienzan a dictarse en octubre. Y en este caso, poder capacitar en oficios, poder darle una herramienta que le permita desarrollarse en la vida, creo que es una acción de inclusión. En ese sentido, la Universidad Tecnológica Nacional cuenta con una experiencia en el campo de los oficios que tienen que ver con tecnología, ya sea en el campo de la informática, de la metalmecánica, de la electricidad, incluso en herramientas incipientes de electrónica. No se requiere una formación previa, sino que se requiere la voluntad, la convicción y el deseo de superación.